Me pesa mucho la muerte de mi compadre y mi amigo Ahora tú vas descansando, cuando los polonios me digo De gallo de Polonia, te guíe mi camino Una vez en los lados, a partir de los testigos A partir de llantas, lo que voy a tirar seguido Me matrimos con los carros, me limpo a mis corridos Y la hora se viene del cielo, y es una voz de respeto Todos unos en al lado, a mi voz de compadre y su Que quita son las pajitas, pero Todos unos en al lado, a mi voz de compadre y su Que no sabe de qué Yo te andré con lo de mí, con lo mejor es que nunca sabré más de ti Y si vuelves a mí, me diré bien, que sea correcto de ser libre en otra visión Y es que hay momentos, que es que si vamos a estar de corte Vamos a queberando el fruto, te llame de estar de un corte Y es que hay momentos, que es tan profunda, que es un corte De gallo de la cocina, de la cocina, de la grado Oye, y en el sector es para el guardado Y no te besas, no te traes, no te traes, no te traes Y a ese momento, en el sector es para que siempre, tampoco es de ¡Ahhh! Y es que hay momentos, que hay momentos, que hay momentos, que vamos a estar ¡Ahhh! Aquí no está más grande, y por estos átimos, que no te dicen que Me creen, me cojan lo de más, que siempre me gusta en el frente Aquí te digo, el rey me ha de los cantistas Y aquí vamos caminando parejitos A veces está en el centro, para que no olvides Porque yo voy a comer En el cielo se me cierra En el cielo se me cierra Oye, el que se llaman a Madrid Huelo dos horas para caminar Aquí en la mente hay Es el sol conmigo de los diadores Y aquí en el recuerdo de Alejandro Delicadrino Amado ¡Vamos! ¡Alevar! ¡Alevar!